Porque es el valor y por la vía dolorosa es la vía del dolor Como besa vino Cristo, mi Señor Dios me tiene que seguir su amor por ti y por mí La vía dolorosa es la vía del amor Haga un gozo, cruza cuesta, mi Señor Jesús A la cumbre y al galvario con valos Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba creado Por la vía dolorosa es la vía del dolor Como besa vino Cristo, mi Señor Dios me quien quiso ir por su amor por ti y por mí La vía dolorosa es la vía del dolor La vía dolorosa es la vía del dolor La vía dolorosa es la vía del dolor Como besa vino Cristo, mi Señor No besa vino Cristo, mi Señor Por su amor por ti y por mí Amigo, 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 amigo Amigo, amigo, amigo No besa vino Cristo, mi Señor